¡Hola caracolas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis teniendo una semana genial. ¡Empezamos! Hoy voy a dibujar un baño kawai, formado por un montón de objetos sonrientes. Primero dibujo un bate, muy muy divertido, con unos oquitos y una gran sonrisa. ¡Qué simpático! Vamos ahora con el segundo dibujo, una caquita kawai. ¡Seguimos! Es el turno de dibujar una bañera para poder darnos un baño de burbujas. Por supuesto también es una bañera muy sonriente. Con una pastilla de jabón con unos lindos ojitos. Y ahora dibujamos la alcachofa de la bañera para que nos podamos dar una gran ducha. ¡Con muchas burbujas! ¡Yupi! Muy bien, seguimos con una toalla para poder secarnos después de nuestro relajante baño. Vamos ahora a dibujar un vasito con pasta y cepillo de dientes. ¡Yupi! Porque es súper importante cepillarnos después de cada comida. ¡Yupi! Y por último, un rollo de papel higiénico muy muy sonriente y divertido. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Estupendo! Ya tenemos el dibujo. Ahora vamos a repasarlo. Creamos un trazo alrededor de cada uno de los dibujitos y los vamos rellenando. ¡Yupi! Así nos quedarán súper profesionales y llamativos. ¡Wow! Vamos rellenándolos uno a uno. Venga, que ya solo nos queda la bañera. ¡Yupi! 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 Y llegó el turno que más me gusta, el de colorear con rotuladores de colores. Empezamos con la caquita de color marrón y sus mofletitos de color rojo. Hacemos unos reflejos en sus ojos con esta témpera de color blanco. ¡Yupi! Y seguimos con el váter. Vamos a pintarlo con tonos azules. No os olvidéis que este baño es un baño kawaii arco iris. Así que tiene que quedar súper súper colorido. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora creamos contraste con un azul más oscurito. ¡Qué váter tan simpático! Y por último la cisterna de amarillo. Muy bien, seguimos con los cepillos de dientes. Como os he dicho antes, es importante cepillarse después de cada comida. Para tener una sonrisa fuerte y libre de caries. Vamos a combinar el vasito de color azul clarito y malva. ¡Qué bonito! Y ahora unos mofletitos de color rojo. Ya tenemos tres. Vamos a por la toalla de color rosita oscuro. Y sus mofletes y su boca de rojo. ¡Qué toalla más sonriente nos espera para secarnos! ¡Ja, ja, 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 ja! Unos reflejos de blanco y pintamos el rollo de papel higiénico. ¡Bien! Primero de color fucsia. ¡Wow! Y ahora lo combinamos con un color malvita. ¡Qué rollo de papel más colorido! Seguimos con nuestra divertida bañera. ¿A vosotros qué os gusta más, el baño o la ducha? A mí me gusta darme baños, pero recordad que no debemos abusar, ya que es importante ahorrar agua para cuidar de nuestro planeta Tierra. Mirad que bañera tan colorida de verde y ahora de rosita. ¡Cómo me gustaría tener una bañera de este color en mi casita! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a pintar la espuma de color azul, al igual que las burbujitas. Y con un azul más oscuro creamos sombras. Vamos con la alcachofa, de color rosa al igual que la bañera, para que nos quede súper combinada. ¡Muy bien, ya hemos terminado! El baño es un papel, el baño, el baño y el baño de papel, los cepillos, la caquita, la toalla y la simpática bañera. ¡Espero que os haya súper encantado el vídeo! Empezamos el dibujo de hoy. A ver, a ver, ¿qué nos depara este marcador? Hemos empezado por la nariz, de nuestra amiga la cerdita, pepa piy. ¡Muy bien, chicos! Le hacemos los dos ojos... ¡Y una sonrisa de oreja a oreja! ¡Qué contenta está Peppa! ¿Qué estará haciendo? ¡Vaya! Parece que está rodeada de algo. ¡Tiene un patito! ¿Se estará bañando, chicos? Parece que es un montón de espuma. Sí, en efecto, está dentro de la bañera. Parece que hemos encontrado a Peppa Pig en su hora del baño. Por eso está tan contenta, porque le encanta bañarse. Y a vosotros, chicos, ¿os gusta la hora del baño? ¡Guau! ¡Cuántas gotitas y burbujas! Parece que está chapoteando. Eso significa que se lo está pasando en grande. Muy bien, chicos, ahora vamos a repasar todas las líneas, porque ya estamos satisfechos con nuestro dibujo. No os preocupéis si os equivocáis. Primero tenéis que hacer los dibujos con lápiz. Así podréis borrar con goma y corregir todo lo que queráis. Yo lo hago y luego repaso con el marcador. Por eso me salen tan bien los dibujos. Son truquitos que os cuento a subir. ¡Guau! Pues sí que se lo está pasando en grande Peppa Pig. Y juega con su patito de goma en la bañera. ¿Vosotros tenéis algún juguete para bañaros? Como un submarino, animales marinos, un delfín, una ballena... Es muy divertido jugar con el agua y con la espuma de nuestro baño. Yo a veces me baño, pero no siempre, porque gastamos mucha agua. A veces es mejor una ducha rápida. Pero cuando somos pequeñitos, nos bañan. Y la verdad que nos lo pasamos en grande. A mí me encanta hacer espuma con mi gel favorito. Mmm... y huele muy bien. Me encanta sentirnos limpitos. Muy bien, chicos. Ya hemos terminado de repasar. Ahora llega el momento de ponerle color. Vamos a colorear el dibujo de Peppa Pig. Es la hora del baño. Vamos a bañarnos, Peppa. Luego estarás muy limpita y te podrás ir a cama. Súper cómoda. Ya lo verás. ¡Yupi! Seguramente Peppa estuvo todo el día jugando. Así que necesita limpiarse. Muy bien, como ya sabéis, siempre vamos a necesitar el color rosa. Si veis que no tenemos rosa, siempre podemos mezclar pintura roja con pintura blanca. Así obtendremos el rosita. Cuanto más blanco utilicemos, más clarito será el color rosa. Bien, ya tenemos a Peppa Pig coloreada. Ups, pero no, chicos, me olvidaba. Tenemos que pintarle el cuerpo. Porque está sin ropita. Así que todo esto es su piel. Tenemos que pintarla de color rosita. ¡Qué bien, Peppa! ¡Qué bien, Peppa! Estás muy graciosa. La verdad que estás para foto. Ahora le pintamos el interior de la boca, de color rojo. O vosotros, si queréis, podéis pintarla de color negro. Es cuestión de probar. A mí me gusta más de color negro. Ahora le ponemos color al patito de goma. ¿Y de qué color es? De color amarillo. Este patito seguro que hace ruido. A mí me encanta, porque flota encima del agua. Ahora vamos a ponerle color al grifo. Tenemos que poner un grifo de color rojo para el agua caliente. Y el color azul para el agua fría. Así podemos nivelar la temperatura del agua. Para que no queme mucho, ni esté muy fría. Y así nuestra Peppa no se constipa. Pobrecita. Ahora vamos a pintar toda la bañera de color amarillo. Como la bañera que utilizan en la serie de dibujos. Es de color amarillo, ¿verdad, chicos? Sí, yo creo que sí. He visto muchos capítulos de Peppa Pig. La verdad que un buen baño es muy relajante. Peppa me está metiendo ganas. Así que después de este dibujo, creo que voy a darme un buen baño. Con mucha espuma. Y burbujas. Para relajarme un poco, chicos. Aparte, es muy divertido. Siempre y cuando el agua no esté muy caliente o muy fría. Muy bien, vamos a pintar un poquito las gotas. Que está chapoteando mucho, Peppa. Vas a mojar todo el baño, Peppa. Luego vamos a tener que limpiar todo el agua. Le damos unos reflejitos también a la espuma. Como si fuese el reflejo de las burbujas. Para que no sea todo de color blanco. ¿Os parece bien, chicos? Creo que queda bastante guay. Le da volumen. Es como un sombreado. Y listo. Ya terminaríamos el dibujo de hoy. ¿Qué os parece? Es Peppa pintándose un baño. ¡Qué bien se lo está pasando! Pues te dejamos en tu hora del baño, Peppa. Nosotros nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, AsuDiers!